Música Nosotros siempre tratamos de analizar el consumidor con estudios de mercado, es una política del IPCBA desde su creación, ¿no es cierto? Conocemos mucho al consumidor, el año pasado empezamos a trabajar con una nueva segmentación en función del nivel de fidelidad del argentino hacia la carne, ¿no es cierto? Cruzando dos variables, por un lado, cuán satisfecho está con el producto, con la carne vacuna, y por otro lado, cuál es su nivel de retención, o sea, cuánto se queda en la carne vacuna y cuáles son aquellos que se pasan a otros alimentos o a otras carnes, ¿no es cierto? También como alimentos alternativos. Y uno dice, bueno, en Argentina está lleno de fanáticos de la carne, y en realidad estamos hablando de fanáticos, fanáticos, hay alrededor del 40% de la población nada más. Gente que defiende la carne, que te la recomiendan, que no tienen problema con el precio. Sí, también hay un 40% de nuestra población que está satisfecha con la carne vacuna, pero que puede pasarse por cuestiones de precio, fundamentalmente, a otros alimentos o a otras carnes. Hay un pequeño porcentaje de la gente que, digamos, no está satisfecha con la carne vacuna, pero no se va de la carne porque no sabe bien cómo reemplazarla, o no encuentra la forma de reemplazarla. Hay gente que ya se fue, que es un porcentaje muy chico de nuestra población, un 6%, que nosotros llamamos terroristas, porque, bueno, se han ido de la carne vacuna por cuestiones de precios, por cuestiones de salud, ahí encontrás también todas las tendencias nuevas de vegetarianos, veganos. Bueno, es un porcentaje chico del mercado. Pero, bueno, esto te permite a vos trabajar con distintos mensajes o distintas estrategias de promoción y eso lo vamos a poner bien en práctica ahora cuando, en algún momento, el instituto comience con la campaña esta, como dijo el presidente, de promoción del novillo pesado. Estos son insumos para trabajar con estrategias de marketing o de promoción. El consumidor argentino está acostumbrado a... Nosotros lo mostramos con Focus Group, con grupos de discusión, o sea, donde el ama de casa expresa sus preferencias, así en un grupo de poca gente, ¿no? Pero, en general, se busca carne chica, de cortes cárnicos chicos, de color rosado pálido, de grasa blanca, y le escapan a la carne grande, ¿no es cierto? Por ahí, con el prejuicio o, digamos, la equivocación de que si compra carne más roja o grasa amarilla, ahí piensa que va a salir más dura. Esto no es así. Nosotros hemos también estudiado que es posible el consumo de animales de mayor peso de faena sin resignar terneza y hasta ganando, inclusive, aspectos como el sabor, ¿no es cierto? Que por ahí no nos damos cuenta, pero los que peinan canas saben que el novillo pesado tiene un excelente sabor y mucho mejor por ahí que el de la misma ternera, ¿no es cierto? Entonces, es importante conocer cómo piensa la gente para después saber cómo comunicacionalmente o en términos de promoción, cómo llegarle mejor para poder cambiar la forma de consumir, ¿no? Nosotros hemos preguntado por qué le importa al consumidor y a veces no sale tanto la luz, pero la cuestión de calidad, de inocuidad es una preocupación de la gente, ¿sí? La cuestión de, por ejemplo, si de la carne es fresca o no, si de la carne ha mantenido o no cadena de frío, está eso en la cabeza del ama de casa, de hecho hay muchas más confianzas en las carnicerías que en los supermercados, el ama de casa tiene esa percepción, ¿no? Como que la carne proveniente de las carnicerías reúne mejores condiciones higiénicas que la de supermercados. No estoy diciendo o aseverando que sea así, pero es lo que uno estudia del consumidor y lo que hay en la cabeza, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando con un programa de carnicerías saludables que se llama, digamos, es una actividad fundamentalmente de transferencia y capacitación a carniceros para tratar de disminuir todas las posibilidades de contaminación en los puntos de venta y, bueno, mejorar todo lo que es la calidad de higiene en los procesos de manipulación, ¿no? No solo a estos cursos de capacitación que se hacen con gente del CONICET, con el doctor Leota, que también trabaja en la Facultad Veterinaria de La Plata. No solo están destinados a carniceros, sino también a agentes de bromatología de los municipios y de las provincias, ¿no? Y verdaderamente ha sido exitoso, es exitoso y el año pasado tuvimos la suerte que fuera premiado como programa por la APSAL en el marco de comercialización responsable. Así que ahí se vienen haciendo bastante bien las cosas en materia de transferencia de conocimientos a carniceros.